Hola ahorita a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de youtube el rincón de Noé Hoy os traigo para hacer este bonito nombre que podrá ser de utilización para decorar la habitación de vuestros pequeños Para la puerta de su habitación, para lo que queráis Pues nada, si te gusta cómo queda y quieres saber cómo se hace, continúa viendo el vídeo ¡Dentro tutorial! Lo primero que vamos a hacer va a ser elegir el tipo de letra de nuestro cartelizador con el nombre Vamos a agrandar, lo vamos a hacer en el Word, vamos a agrandar las letras al tamaño que queramos Y las imprimiremos, las recortamos y las calcaremos sobre el color de goma eva que queramos En este caso yo he elegido el rosa Ahora vamos a proceder a darle volumen a nuestras letras Patamos esto un poquito y vamos a utilizar, yo en este caso, el pincel de Daika Atra de Estracido Que os dejaré abajo un enlace por si lo queréis adquirir Voy a utilizar el color 46 fresas de Artis Cromática Y utilizaremos también un trapito para descargar la pintura Agitamos bien E iremos mojando pintura y descargaremos sobre un trapo Y cuando parece que no pinta, sí que pinta Y le iremos dando tono al borde de la letra Como veis parece que no se aprecia mucho Pero le da color Cuando veáis que no pinta casi, volvéis a mojar Y repetimos la operación Le damos con el canto del pincel Y le podemos dar más sombra o menos Eso va a gusto de cada uno Pues cuando terminemos Este es el resultado Como veis ya coge y más relieve las letras Ahora cogeremos, enchufaremos la pistola de silicona caliente Y cogeremos goma eva blanca Nos hemos cortado el trozo de goma eva blanca Y vamos a proceder a pegar las letras Podéis utilizar silicona caliente O pegamento tipo super glue o algo así Echaremos un poquito de silicona Y las iremos situando Dejando margen y espacio entre ellas Porque después de pegar Vamos a recortar el borde Pero le vamos a dejar un poquito más de blanco Para que destaque la letra Cuando ya lo tengamos pegado Vamos a recortar las letras Yo me las voy a separar para recortarlas mejor Y iremos recortando alrededor Pero dejando Un marco Blanco Para hacer destacar nuestra letra Los interiores de las letras Por ejemplo en este caso las A Lo voy a dejar de blanco No los voy a recortar por dentro Pues cuando las tengamos recortadas Este es el resultado Como veis ya queda bastante chulo Porque resaltamos el color inicial Ahora lo que voy a hacer Va a ser pegarlo sobre otra base Y de otro color En este caso de color morado Yo he elegido este tono de morado Que le va bastante bien Y va a hacer resaltar El nombre Antes de empezar a pegar Nos la vamos a situar Para comprobar que quedan como nos gusta Y que nos coge la goma eva Y iremos pegando Dejamos las separaciones que quedamos Y le iremos pegando igual O con silicona caliente O con pegamento tipo superglue Cuando ya lo tengamos pegado Podéis quitar los sobrantes de silicona Que siempre queda alguna tirita Y ahora recortaremos toda la silueta Pero haciéndole un poquito de borde De morado Y así nos quedaría Ya queda chulo, ¿verdad? Pues ahora Vamos a coger Y le vamos a realizar Unos detalles Para ello vamos a utilizar Un pintapuntos Que podéis utilizar también El culo de un pincel O algo así Y voy a utilizar también La pintura Número 2 Tapioca de Artis Cromática Agitamos la pintura Bien antes de usar Y le vamos a dar Un poquito de luces A nuestras letras Para que queden más en relieve Cogeré primeramente El punto Si utilizas el pintapuntos Voy a utilizar el pintapuntos Número 7 Para coger Le daré Un toque de luz Y luego iré bajando Al 6 Le daré uno más abajo Y luego Un par de puntos En el número 5 Para darle un poquito de luz Y a dárselos En todas las zonas Que quiera resaltar Un poquito Pues este es el resultado Ahora vamos a coger El pintapuntos Es un poquito más pequeñito Porque hace los puntos Más pequeñetes Y le vamos a dibujar Unos puntos chiquitines De varios tamaños En la parte Superior Pues aquí lo tenemos Ahora vamos a dejar Muy bien secar Los pintapuntos Los puntitos que hemos hecho Porque le vamos a pegar Unos brillantitos Mientras se seca Vamos a realizar Unos detalles más Para nuestro nombre Hemos cogido Con un punch De mano Y hemos troquelado Flores En varios tonos Vamos a coger Una plancha Los vamos a poner encima Que se vayan calentando Para que cojan Para que cojan un poco De forma Veis Empiezan a curvar Hacia adentro Y empiezan A coger un poquito Y lo quitaremos Vamos a hacer este paso Con bastantes flores Para que no nos queremos Cortos Dejaremos enfriar Y vamos a apagar La planta Para evitar Que no nos quememos Lo dejaremos aparte Para que se vaya enfriando Y ahora vamos a pegarle Brillantitos Y voy a coger Estos Estos son autoadhesivos Pero voy a utilizar También un poquito De pegamento Tipo superglue Para pegarlos Voy a utilizar También ya unas pinzas De estas De que podré Repilar las cejas Y los vamos a pegar Vamos a ir cogiendo Flor por flor Y vamos a ir Quitando El brillantito Y aunque lleves Pegamento Son autoadhesivos Yo le voy a echar Un poquito De superglue Para asegurarlo Presionamos un poco Y los iremos pegando Vamos a hacer este paso Con todas las flores Y después De pegarle los brillantitos Este es el resultado Ya tenemos listo Nuestro nombre De la nena Para colocarlo Pues en la puerta En la habitación En la cómoda En la Encima de la cama Donde queráis Lo podéis poner Luego unas cintas Para que sea un colgador O por detrás Le ponéis Adhesivo De este de doble cara Para pegarlo Pues nada Hasta hoy El tutorial Que os presento hoy Espero que te haya gustado Coméntame si es así Dale a me gusta Si es así Y sobre todo No olvides Suscribirnos A nuestro canal Y darle a la campanita Para que te llegue La notificación Cuando subamos Un nuevo tutorial Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau